La noche no pude dormir, yo sentía que mi hijo tenía frío en el hospital. Quedó como tirado, para mí era como que dejé una bolsa de papas. ¿Solís? Solo, solo. No, la verdad que no tengo palabras. ¿Alguna vez te imaginaste que te podía tocar esto? Siempre tuve miedo, siempre tuve miedo. Y me tocó. Le pide la llave, se lo da, le da la llave, le da el celular, nunca se resistió. Da la vuelta a un patrullero en la esquina, cuando los chorros estos, los malvivientes estos ven el patrullero, le pegan un tiro en el pecho. ¿Por qué? Por pegarle. Y me lo arrebataron, ayer a las 11, 20 de la mañana me lo arrebataron. ¿Cómo te despertaste hoy? ¿Cómo se siente esta tremenda situación de perder un hijo? Hoy me desperté pensando, ¿cómo sigo? Nahuel Zarate había llegado hasta esta calle de Virrey del Pino para buscar a su novia. Él había tenido que cerrar el gimnasio por la pandemia y con ella salían a vender comida por el barrio para mantenerse. Aparecieron tres ladrones, le robaron el auto y sin explicación alguna lo mataron. Su familia no para de llorarlo. Nunca me imaginé que iba a pasar algo como esto y lo único que queríamos era volver a trabajar los tres juntos. Abuel es mellizo con una nena, tienen 22 años los dos y son carne y uña. Y conmigo éramos imparables, la verdad que estamos redolidos porque se me fue mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, mi todo. Y los últimos momentos con Nahuel fueron los más felices de nuestra vida. Eso sí que no me lo voy a sacar de la cabeza. Los más felices de nuestra vida. En esta pandemia se quedó sin trabajo porque tuvieron que cerrar el gimnasio y él no se quedó. Él dice, papi, me dice, un día me vio haciendo chipa, dice, papi, yo voy a vender eso, dale hijo. Bueno, vendé. Y sacamos las cuentas, que si yo le gustó y se puso a vender, empezó a vender, vendió. Después se puso a vender milanesa, allá le metió empanada. ¿Cómo vendía? ¿Salía casa por casa, repartía? Por redes sociales, por Instagram, así con el celu nomás y llevaba, hacía acá y repartía. Ahora no era lo de él, lo de él era el gimnasio, pero grababa. Lo de él era el gimnasio, pero estaba tan contento con lo que estaba haciendo porque le salió bien. Se estaba preparando para volver cuando abre el gimnasio. La verdad que no me arrepiento de nada porque yo a ellos les digo te quiero todos los días. Un beso, venga, deme un beso. Si no me lo dan ellos, se los doy yo. No me arrepiento, no tengo palabra, no me faltó palabra para decirles. Lo mismo, con él, lo mismo, con mi hija, lo mismo.